Tienen que caminar a los lados de la vía o por carreteras. Cuando nos lavan, todo lo que han sufrido de dejaciones, de cómo los tiran del tren y han visto cómo mueren los compañeros, que los han asaltado en el camino, pues que los extorsionan los mismos policías, los niños hasta que se han golpeado, se trasladan hacia los Estados Unidos. Mi nombre es Gustavo Rodríguez Zárate, desde la frontera hasta Puebla. Es lo más doloroso, lo más inhumano. ¿Qué es lo que hacemos? Pues la ayuda humanitaria. Hace diez años empezaron a llegar migrantes centroamericanos en la restauración de Puebla. Como albergues y chavales. Vengo de Honduras y tengo 26 años. No encontraba trabajo, había mucha violencia. Estábamos sufriendo allá y pues quisimos migrar para acá para buscar algo mejor. No fue decisión solo mía, fue de ella también, Baos. Y aquí este, tanto apoyo lo tenemos aquí, aún de migrantes. No, pues, unas personas nos dieron dirección de aquí, Baos, y nos trajeron. Esa habilidad surgió en el camino. Otro hondureño me lo enseñó. Ah, pues, lo aprendí porque de repente se me vino, Baos. Pues, no quise andar pidiendo, sino que... Con eso yo miré que la gente de repente sí me iba a apoyar, Baos. Bien, todo bien, sí. Nos han dado comida. Un médico examinó a mi mujer y, sí. Dijo que el niño iba a nacer en un par de días. Los más cercanos son las personas que hacen negocio con la necesidad. Les venden el agua a 20 pesos, a 30, un cuarto, a 200. O sea, hacen negocio con la necesidad. Han maltratado a nuestro equipo, les vigilan constantemente, han golpeado a la gente de nuestro equipo. Y separado totalmente de la parroquia. O sea, aquí están independientes de todos sus salones y esto. Nosotros no tenemos ayuda ni de la iglesia, de la institución, ni del gobierno, sino de la gente. La mayoría son los jóvenes. Y jóvenes universitarios. Son los que buscan el apoyo. En mi familia, pues siempre he recibido buenos ejemplos de mi padre, mi madre. Siempre como una motivación para ayudar al necesitado. Y yo creo que son opciones de vida. Son personas. Son no criminalizados como lo hace mucha gente. Pero, sobre todo, que se sientan respetadas su dignidad. Lo más grande es aprender de ellos. Porque tiene una visión que brasa ante el dolor, sino de esperanza, de superación. Suscríbete. Suscríbete. Gracias por ver el video